Todo pasa, sentando, todo pasa. Con Budweiser llega el momento de jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. ¿Todo o pasa? Si sabes y arriesgas, más y mejores premios te llevas. Disfruta y gana con la nueva Bud 410. Una birra a tu medida. Ahora, en Todo Pasa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Vamos a ver que tenemos cuatro packs de seis latas de medio litro de Budweiser para un ganador. Y que esos tres que están ahí, uno, se va a llevar las latas. Uno es Gabriel, el otro es Ismael, Ramón Ismael. Y el otro es Mariano. Así que, Gabriel, querido, qué emoción. Cortina Azul, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mati? Bien, muy bien. Mirá vos qué alegría ese sol de costado del que le está pegando. Es el lugar más luminoso de la casa. ¿Acaso o estás en el trabajo? No, es en casa y en la habitación. En verdad, cerré porque entra más luz. Tengo un ventanal y entra toda la luz, pero para que no tape todo. ¿Cerró o abrió para vos? Abrió, abrió. Iluminado y interno. Me gusta. Como quieran ustedes, ¿eh? Me gusta cuando callas. Me emociono porque recuerdo mis viajes en micro. Y esa cortina azul me hace acordar. Muy micro. Es el color universal de la cortina de micro. Sí, total. ¿A qué te dedicas? Gabo. Ese es gestor. ¿Eh? Gesto. Impresionante. Impresionante. Un universo de preguntas. Qué fenómeno. Tengo que habilitar. No nos dimos nada más, solo un buen gestor. Tengo que habilitar un comercio, Gabriel. ¿Te llamo vos? No, porque no hago nada. Sago solamente inmobiliario. Trabajo para la escuela. No, trabajás para agar. Todas las niñas. Gestor inmobiliario que intercedes entre el que compra y la inmobiliaria. Realmente encontró una casa, se la quiere comprar. ¿Qué haces vos? Claro, ¿cómo logramos? La escribanía para hacer cualquier tipo de compra-venta, para necesitar diferentes tipos de trámites. Yo hago esos trámites. Ok, perfecto. Ah, buenísimo. Sí, sos el que va y chequea el que tenga libre deuda y todo eso. ¿En qué estado está el pueblo y todas esas cosas? Ah, buenísimo. Buenísimo. No tiene cara de gestor. No, él trabaja para el que mueve el 10%. El 3%. Tiene cositas para mí. No tenía cara de mayonesa. No tiene cara de mayonesa. No tiene cara de gestor. Para mí es bueno recibiendo chistes. Tiene cara de bueno. Para mí es bueno contando chistes. Pero le contás un chiste y te lo festeja, se ríe. Es un capo contando chistes. ¿Sos el amigo que hace sentir bien a tus amigos porque te reís de sus cosas, de sus chistes? Puede ser. Me río mucho, eso sí, es verdad. Puede ser. Puede ser. Es un gran reidor. ¿Hincha de boca? No, no. Del que ganó ayer, sufriendo mucho. Sufrió. ¿San Lorenzo? ¿San Lorenzo o River? Ese mismo, el más grande. ¿San Lorenzo? ¿San Lorenzo? ¿San Lorenzo? ¿River, River, River. ¿Patronato? ¿San Lorenzo, San Lorenzo? Ah, ¿San Lorenzo, San Lorenzo? ¿San Lorenzo? Unas palabras para Rubén Darín Suba, ¿no? Me gustaría que digas algo del hombre definitivo, el mejor de todos. Y el penal de Gatoni que terminó patiando. No, pero de Rubén Darío en suerte. De Rubén Darío, la campera de cuero. Lo amo, lo amo, Gallegos. Un fenómeno. Nos salvó. Aparte, pase lo que pase, ahora en adelante, hasta acá inclusive, estamos para descender, estamos mal. Y ahora, la verdad, estamos más tranquilos. No le sobraba nada y ya estás en octavo de Copa. El campeonato no se terminó todavía. Está bien. Exactamente. Es Gabriel. Es Gabriel. 1984.gmail.com para que le escriban. Ah, bueno, ¿sale eso al aire? Perdón, 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 perdón. Bueno. Llegó tu café, está un poco chorreado. ¿Dónde se consigue eso? ¿Dónde se consigue el café, Guati? Avenida Triunvirato 27003. Gracias. Puede ser uno queso. Para mí un latte. No, son los que sobraron de perro a la calle. Ah, ok. Estamos robando el truco. Sobra de perro. Sobra de perro. Nos llamamos cuatro cofes. Sí, si sobró alguno, sí, gracias, Guati. Buen pibe, Guati. Vamos con Big Drexler. Vamos a saludar al malo de Toy Story. Ismael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. No tan bien como vos. Los brazos cruzados igual indican muchas cosas. Vamos, Ismael. ¿Cómo estás, Ismael? Espera, espera. Todo bien, todo tranquilo. ¿Estás en un colegio? En un taller, en mi taller. ¿De qué es el taller? Me dedico a fabricar muebles. Soy diseñador industrial y tengo un emprendimiento a fabricar muebles a mi vida. ¿Los últimos que hiciste, qué fueron? Y un escritorio y unas cajoneras que estoy por entregar mañana y, bueno, seguimos con unos placares, bueno, varias cositas. ¿Todos los muebles de tu casa los diseñaste vos o compras algún mueble? Excelente pregunta, loco. Gracias. Los hago yo. Cuando queda tiempo, los hago yo. Tampoco soy... ¿Estás en pareja? Porque le exige ella. Ella le dice, ella quiere comprar uno afuera. Me encantan tus muebles. Yo te lo... Pero quiero... Y él quiere hacer los cuchillos de palo. Sí, sí. Estoy en pareja y tengo un bebé de ocho meses al que le hice la cuna. ¡Vamos, Ismael, nos compró! ¡Ismael! Yo le hice la cama una vez a uno. A un compañero le hiciste la cama. Ismael, el otro día Marcos Máqueda quiso comprar una silla. Le dijeron que, como es de diseño, se la tenían que cobrar 450 mil pesos. ¿Te parece un precio lógico? ¿Te parece una demencia? ¿Te parece una locura? ¿Hay que matarlos? Y depende del diseñador, ¿no? Por ejemplo, hay una silla icónica que lo vale. Creo que estaba barata. Sí. ¡Ah! Pensé que iba a tirar barata. De Philips Tark. De Philips Tark. De Philips Tark. Los muebles del faena. No, no. El troncheado, por ejemplo, vale 2.800 euros o algo de eso. Hay que mandar a pedir. Si vas al tope de gama. Yo tengo que hacer un mueble a medida. ¿Te ha pasado que te vienen con el pedido y después la medida es tan mal como que no encaja en el lugar donde tenés que ir? Sí, eso sí pasa. Pero bueno, parte del trabajo también es ir a la casa, a la obra. Claro, pero a medida mía. O sea, te doy mis medidas. Digo, y yo sé que por ahí no es tu rubio y que tampoco sos un carpintero, sos un diseñador industrial, pero me gustaría que diseñes mi ataúd. No. ¿Y una cajonera ya hizo? No, no, no sé, no me tocó hasta ahora, pero bueno, puede ser. Te lo harías. Vamos a hacer el diseño y después no. ¿Y cuánto? Es como un hexágono, ¿no? Trae un hexágono. Sí. Yo creo que vos también podrías hacer una especie de ataúd. ¿El diseño? No. Una caja larga, con dos bisagras, digo. Pero vos la harías rectangular para mí. No le harías tac-tac el hexágono. Ahora, si una persona quiere, ya estamos con vos, Ismael, quizás vos sabés la respuesta, pero quiero hacer una pregunta. Si una persona, por ejemplo, quiere un cajón, pero un cajón ovalado, con forma de cajón, o sea, de madera, color madera, así básico, baratelli, baratelli, vos decís, no lo vamos a querer más, no quiero gastar. ¿Se puede? O sí o sí tiene que tener la cruz arriba. Esa despedida. No, ¿cómo se nota que? Ya se fue. No le metas religión a la muerte. Te voy a llevar la frase ahí. La despedida es en vida. Voy a poner una frase bastante caramelo-negro, pero te dicen, los del PAMI eran iguales que un cajón de manzana. Cuando vas a ver, porque tengo entendido, el cajón del velatorio, el que te muestran es solamente para el show, después te guardan en una caja de cartón. Alguien que le dice, es una duda que tienen algunos que dicen, después cuando lo mandan a incinerar, te sacan a tu familiar de ahí, lo ponen en uno de pino, lo prenden fuego con el de pino, y ese lo vuelven a vender. Vuelve al mercado. Afirma con su cabeza Mariano, quien parece saber mucho, y además tiene auriculares con micrófono. Hola Mariano, buenas tardes. Está muteado Mariano. Está muteado Mariano, y se debe sacar Mariano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Es un ladrillo de vidrio de fondo que mete luz. ¿Dónde estás Mariano? ¿En una escuela vos? No. No, estoy en mi departamento, trabajo home office hace tres años. ¿De qué? Tengo un color gris por eso, porque... Porque no salgo hace tres años. Tus últimas salidas, ¿a dónde fueron? Habitualmente es a buscar a mi hija al colegio Waldorf que comenté hoy la publicación. Mariano. No, quiero contrastar los prejuicios que tenías, si es que tenías, con lo que te convenció para anotarla, si es que sos el que se convenció. No, me obligaron, mi ex mujer me obligó a inscribirla en un colegio. Entonces vamos al momento de la reunión. Vamos al momento de la reunión cuando te enteraste que dijiste, che, esto me encanta, esto no tanto. Esto es cualquiera. Sí. No, las dos, las dos. Una por ahí que está buena y otra que no. No, el enfoque más humanístico para los niños, la sociabilización y demás, está bueno, eso está perfecto. Pero después el tema de pintarla cerca o pintarla a pared, como dijo Juana hace un rato, es tal cual. Tenés que hacer de obrero, creo que lo dijo Clemente, tenés que hacer de obrero del colegio. Te pago una fortuna y me pones a laburar. Y hoy limpian los baños, los papis. Y la pared, me encanta también. Limpialo vos. Pero igual te gusta porque la dejaste, ¿no? O es más una decisión de tu expareja y... Arregañadiente, arregañadiente, Clemente. Es así. Gran palabra, regañadiente. Es cierto. Más de tener quilombos. Y la secundaria, ya estás pensando en el Otto Krause, por ejemplo, o alguno así. Estás pensando en el colegio, en el Instituto Militar. No sé, la verdad que... Un lindo contraste. Es como muy difícil. Es como dice... Este voz, hacerle la comida a los pibes una vez por semana o llevarle la fruta y te enterás un domingo a las 9 de la noche, como me pasó la última vez, que tenés que hacer la fruta o tenés que hacer los buñuelos de mi hijo. Pero bueno, son cosas que pasan. Los de tu hijo y los de tu hija. Estás en pareja, Mariano. Estás en pareja, Mariano. Sí, sí, tengo una relación, una pareja, sí. Bien, perfecto. ¿Y ella ya está en pareja con algún artesano? Desconozco, desconozco. Realmente no me interesa, pero está todo bien. ¿Y tu pareja actual es hija de algún brigadier o algo así? No, no, no. Es artista plástica, no. Es artista plástica, nada que ver. Me encanta la palabra brigadier y la voy a decir todas las veces que pueda. Perfecto. ¿Hace home office? ¿Dijo de qué se laburaba? ¿De qué laburaba? No, no, no. Yo laburé una empresa de salud hace tres años que estoy. Arranqué en pandemia y me dejaron acá, encerrado en mi departamento. Pero saben que está ahí. Y me se acuerda de estar en contra de la vacuna, ¿ví? Se lo olvidé. No, mejor no sigo hablando porque me voy a mandar a la gente. Y algo que dijiste apareció en el chat de papis. Apareció en el chat de papis. En el chat aparece mucha disidencia. ¿Por sí o por no? Sí. En ese chat hubo gente que dijo... Por la negativa, no positivo, como diría un expresidente. Hubo gente que estaba en contra, claramente. Hubo gente que dijo que el COVID era chamuyo. Obvio. Y se habló de todo. Pero claro. Se habló de todo. Por favor, no lo pongamos mal. No, pobre chau. Algunos decían que era mentira. Otros decían, no es mentira, pero no dicen la verdad de la vacuna. Hay muchas versiones. Hay muchas versiones de incredulidad. Tampoco es tan raro encontrarlas. La gente que yo conozco, que está en contra de la vacuna o del COVID. Yo no voy a hablar de los Waldorf en general porque hay gente que... No, no hay que generalizar. No, aparte no quiero que 50 tarabas me empiecen a esgrachar. Pero, dicho esto, conozco gente que manda a Waldorf y que ha dicho, te matará la vacuna. No, no, esa es otra versión. La que dice que todos los muertos del COVID son muertos de la vacuna contra el COVID. Nosotros la estamos viviendo, pero tenemos cuatro chips. Dejémoslo. Yo quedo pegada a toda la cenadera con tu pasos cerca. Dejémoslo. Bueno, va a jugar primero Gabriel, simplemente porque quedó arriba a la izquierda y porque está más nervioso que el resto. Son preguntas, damos la vuelta entera. Todos atentos. Gabriel, ¿en qué ciudad Argentina se encuentra el monumento a la bandera? Porque en Rosario. Claro, por supuesto, sí. ¿Qué futbolista tuvo su partido homenaje en Rosario? Maxi Rodríguez. Sí, claro que sí. Juan, ¿vos? En el Mundial 2006, Maxi Rodríguez hizo un golazo. ¿A qué selección se lo hizo? A México. Claro. Sí, claro que sí. ¿Y cuál es la capital de México? Teotihuacán, sí, no, no. Correcto. Es Ismael. Vamos con Ismael. ¿Te acordás del gol que hizo Maxi Rodríguez? No, no. Se lo vuelvo a preguntar. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Lo gritaste? Sí, cómo. Sí, lo gritaste. Como loco. Bueno, ¿y cuál es la capital de México? DF. No se llama así. Ahora tiene otro nombre. Igual es... ¿No vale? Yo creo que vamos a preguntarle a Mariano, que Mariano sabe mucho. No lo escuché. Pregúntale. ¿Cuál es la capital de México, Mariano? Yo tenía entendido que era Distrito Federal, pero no... Es que es el Distrito Federal, pero no se llama más así. Pero también es el hombre. No se llama... También es el hombre. No sé. Desconozco. Desconozco. Como acá, como acá, exactamente. Pueden ir googleando, ¿eh? Claro, claro. Googleélo, googleélo, porque tiene una denominación un poquito diferente ahora. Sí, le sacaron la denominación Distrito Federal. Y se llama... ¿Vieron que ahora ya no se dice...? Cuando lo digan es como si... Ah, pero es lo mismo. No es lo mismo. Hagan la traslación entre capital federal y cómo le decimos ahora. Le pregunto yo a Gabriel y le digo, ¿cuál es la capital de México? Gabriel. Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México se llama, correctamente. Y yo te pregunto, Gabriel, ¿cómo se llama el hijo del señor Barriga? El del chavo de locho. Ay, Dios. Míralo, míralo, míralo. Le vamos a preguntar a Ismael, que es un poco más. Eso. Sí. Para mí. ¿No? Sí. ¿Cómo se llama el hijo del señor Barriga, Ismael? Reñonio. Sí. Yo soy Reñonia. ¿Cuál es el apodo del exfutbolista Cristian Fabiani? El ogro. Sí. Emi. ¿Cómo se llama la novia del ogro, Shrek? Vale, realmente. Fiona. Sí. ¿Y qué actor protagonizó la película El hijo de la novia? Ben Stiller. No. No. Mariano. No lo digas, no lo digas. Es ahora, Mariano. ¿Quién hizo el hijo de la novia? Sí, sí, sí. El hijo de la novia, Ricardo Darín. Claro, por supuesto. ¿Cómo se llama la hermana de Ricardo Darín? ¿La que es actriz? Alejandra. Perfecto, perfecto. ¿Y de qué obra literaria es la frase, los hermanos sean unidos? Porque esa es la ley primera. Del Martín Fierro. Sí. Jesús Cristo. Jesús Cristo. En serio, ¿eh? Festejamos todos menos él, que está con la ensalada de Waldorf. Pero no, no, se cortó, se cortó, se cortó. Ganaste, ganaste, ganaste. Esto no lo aprendió en una Waldorf. No, le enseñaron que no hay que festejar delante de los perdedores. No, 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 se cortó, se cortó la chamba. No lo dejó de festejar. Gabriel, noto tu alegría a pesar de esta derrota. Fuiste el de más respuestas correctas, pero no ganaste. Unos nervios tremendos, mal, perdón. Ya está, ya pasaron los nervios o continúan? ¿Cómo? ¿Continúan los nervios o ya está? Más o menos, costó, costó. La verdad que jamás aparecí nada así, nunca, en la radio ni nada, y me estaba nervioso, pero estuvo revuelvo. Bueno, es el debut. La próxima, te esperamos para una segunda oportunidad. Vale, gracias. Ahora ya está curtido. Sí lo sufrió Ismael. A Ismael lo diciendo Porque la ganaba Se te cae con Benz La familia de mi novio La familia de mi novio ¿Qué pasó, Ismael? No, no, me trabé Encima quedé ahí a una Y la sacaba Un abrazo, gracias por estar Gracias Éxitos Se lo merecía Mariano, que está bajo una cortina de humo También, está gris Está sufriendo ¿En qué año está? No, no son años, son ciclos vitales No, está en quinto Está en quinto grado ¿Quinta luna? Y cuando termine la séptima luna ¿A qué pasa? ¿Es primaria y secundaria? Espero que sea primaria Después secundaria Como dije recién ¿Es en Madrid? Sí, si tiene secundaria Yo estoy en Avellaneda, mi hija vive en Bellavista San Miguel Tremendo Yo mandé La otra vez mandé que me mudaba en PH Con terraza y parrilla Bueno, me mudé un poquito más cerca de ella Bien Qué lindo ¿Y a dónde te mudás? ¿A qué barrio? A Castelar A media hora de Avellaneda Buenísimo Mejor, mejor Aparte una terracita La terracita está bien ¿Y sabés que hay más por ahí? Más escuelas de Valder Y castillos Hay muchos castillos en Castelar No sabés lo que maridan las VAD con los buñuelos de mi hijo ¿Y sabés qué? Podés organizar reuniones de tu hija en tu casa con todos los compañeritos del colegio que tienen entre 4 y 14 años Digamos, todos sus compañeritos Tal cual, tal cual, algo así Son todos unidad Mariano, sos el ganador del premio Valgoa Una buena birra te vas a poder clavar Son 4 packs de 6 latas Gracias Buenísimo Les agradezco un montón Buenísimo, gracias, chao Un abrazo enorme a los amigos de VAD Un abrazo a todos Con la nueva lata VAD 410 Disfrutaste el momento de jugar Una pregunta, tu respuesta y dos opciones Todo o pasa Si sabes y arriesgas Más y mejores premios te llevas VAD 410 Una birra a tu medida Beber con moderación Prohibida su venta a menores de...